Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. La enfermedad avanza, pero también lo hace la supervivencia. Diagnóstico a tiempo, investigación y prevención son las armas que tenemos para enfrentarnos a esta enfermedad. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Todos contra el cáncer, ese es el lema de este año. En Andalucía, según los expertos, el próximo año serán diagnosticadas unas 48.000 personas. Lo que sí que podremos hacer es investigar, investigar para conseguir que el nivel de supervivencia de estas personas que van a sufrir cáncer sea cada vez mayor. Actualmente estamos en un 55% de supervivencia en los hombres y en un 61% en las mujeres. Se han hecho grandes logros, tanto en cáncer de pulmón, cáncer en el cerebro, de mama, de colon, pero todavía existen otros tumores, como el mío, por ejemplo, que son muy raros y están muy poco investigados. Entonces, pues eso es lo que yo pediría. Stop al tabaco, al sol sin protección y a una vida sedentaria y llevar una dieta saludable pueden reducir los casos y la mortalidad hasta un 30% según la Organización Mundial de la Salud. Mejorar la autoestima y ganar confianza también es importante. Para eso, la Asociación Española contra el Cáncer lleva 10 años trabajando en los talleres Ponte Guapa, te sentirás mejor. Hace muy honor lo de Ponte Guapa, te sentirás mejor, tal cual, porque al verme ya de primeras maquillada y un poco más normal dentro de esta situación, pues me animo un montón. Y otro dato para animarse. La supervivencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 40 años y la previsión es que siga creciendo. 60.000 personas mueren cada año en España.